Rara, como se tira de ese bebé lindo, linda infantil, me digas, y en el valor del zapato, lo que me digas, por no llorar, ven, me dio a encontrarte, pues al mirarte, yo voy a brinchar, ven, tus ojos, como que te importo, tus besos ojos, que tanto adoré, esta noche en mi vida, el álcool nos ha embriagado, que me importo, tus besos, que no llaman, me digas, cada cual tiene suerte, o nosotros las veremos, esta noche, que ya no volveremos a vernos más. Hoy, vas a entrar en el pasado, en el pasado de mi vida, y hoy, vamos a entrar en el pasado de mi vida, y hoy, vamos a entrar en el pasado de mi vida, y hoy, vamos a entrar en el pasado de mi vida, y hoy, vamos a entrar en el pasado de mi vida, nos y en mi vida, vamos a entrar en el pasado de mi vida, ¡Atención a la obvious, que nuestras etapas 20 de diciembre de mañana, nos vamos a entrar en el pasado de mi vida, y ahora vamos a entrar en el pasado de mi vida,